La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 30 de noviembre de 2018, iniciando El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador continúa hoy la audiencia preliminar Del caso de Claudia Pamela Posada y 27 personas más Acusadas por tráfico de drogas Tanto Posada como otros 27 imputados fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil A inicios de febrero del año pasado, ya que se les vincula en el cartel de Sinaloa, México Ayer, la Fiscalía presentó la solicitud para incorporar a un testigo criteriado con clave arte El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de cárcel a 10 pandilleros Por varios casos de extorsión agravada y organizaciones terroristas Los pandilleros exigían a una de sus víctimas 500 dólares mensuales a cambio de no asesinarla El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango ordenó instrucción con detención contra cuatro acusados de homicidio agravado En perjuicio de Stephanie Saray Hernández Sánchez, miembro de la comunidad LGTBI Los procesados son Carla Lisset Gutiérrez, Saúl Osvaldo Martínez, Ronnie Pérez e Iván Antonio Hernández Díaz Consta que los cuatro sujetos se llevaron a la víctima desde el centro de San Salvador a Soyapango, donde lo asesinaron El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a José Ángel Soriano Por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública Soriano era el presidente de la Junta Directiva de Adisa y había sido elegido para el periodo 2012-2014 Adisa en el periodo fiscal 2013 reportó información falsa al Ministerio de Hacienda Declarando valores a cero, evadiendo la responsabilidad del impuesto sobre la renta por 482.445 dólares El juzgado especializado de sentencia de San Miguel condenó a 20 años de cárcel a Osmin Antonio Argueta Bermúdez Por el delito de extorsión agravada Consta que en junio de 2013 la víctima comenzó a recibir llamadas a nombre de una pandilla Para exigirle 300 dólares mensuales Tras tres entregas controladas, Arqueta fue detenido en flagrancia en la zona rural de Usulután El Tribunal de Sentencia de la Unión impuso 13 años de prisión a Armando Torres Benítez Por el delito de extorsión agravada Torres fue detenido en flagrancia cuando recogía 150 dólares exigido a la víctima A través de llamadas telefónicas a nombre de una pandilla El incriminado fue capturado en flagrancia el 13 de diciembre del 2017 en horas de la tarde Frente a la unidad de salud del cantón Huizquil del municipio de Conchagua El Tribunal de Sentencia de Sonsonate sentenció a 17 años de prisión a Milton Enrique Cáceres Y a Marvin Giovanni Escobar Hernández Por el delito de extorsión agravada La detención de ambos sucedió el 27 de febrero de este año con una orden administrativa Consta que los días 8 y 29 de octubre del 2017 Ambos se presentaron al cementerio municipal de Santo Domingo de Guzmán Sonsonate para recoger el dinero que exigía a su víctima a cambio de no asesinar El Tribunal de Sentencia de Usuletán Condenó a cuatro años de prisión a Óscar Adalberto López Rodríguez Y José Amadeo Bermúdez Meléndez Acusado por tráfico ilegal de personas En agosto de 2014 ambos sujetos convencieron al padre de un joven Del municipio de Mercedes-Umaña para guiar, albergar y transportarlo Hasta esa nación norteamericana Por el pago de 7.500 dólares Pero la familia solo entregó parte de lo acordado La víctima fue llevada hasta Acapulco, México Donde fue detenida y luego deportada al país El 21 de septiembre del 2014 De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción